Cada amanecer me levanto y miro tu foto otra vez Vuelvo a recordar los momentos que pasé junto a ti mujer Me quedo guardado en el corazón porque fue la primera vez Y alguien me ha brindado su gran amor, por eso me enamoré Hoy después de un año yo te extraño, muero por querer saber Si amas a alguien o estás sola, quiero intentar volver Olvida lo malo que nos pasó, si yo nunca te engañé Ha pasado un año que estoy sin vos, ya no vuelvas a creer que yo jugué No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó Sigue matando, sigue matando Cada amanecer me levanto y miro tu foto otra vez Vuelvo a recordar los momentos que pasé junto a ti mujer Me quedo guardado en el corazón porque fue la primera vez Y alguien me ha brindado su gran amor, por eso me enamoré Hoy después de un año yo te extraño, muero por querer saber Si amas a alguien o estás sola, quiero intentar volver Olvida lo malo que nos pasó, si yo nunca te engañé Ha pasado un año que estoy sin vos, ya no vuelvas a creer Que yo jugué No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor Porque nunca podrás olvidar lo que pasó No vuelvas a dejar, a dejarme sin tu amor No vuelvas a dejar No vuelvas a dejarme sin tu amor